Perdón, pero esta no me la cayó más loco Se terminó la joda Y ahora sí, toma Entiendo que defiendas tu cultura Y está bien, esto es así Yo te entiendo la cumbia de mi barrio La que suena mi país No sé bien qué criticas y manchas Con tu orgullo levantas la voz Nos llaman negros, nos bardean, nos rebajan Con palabras, sé que es superior Cien por cien perfumia todo el día Me está bien, no me está porquería Esa mi vida, diga lo que diga Son amistades que miran y ustedes mismos se reflejan En esta porquería Es un círculo de insasos que nos da Terminan siendo tu opinión Pero vos no entendés la mía Y yo quiero dejar claro que somos una familia Y vamos a dar a crear, nos falta aclarar Pero falta lo que repetimos, somos todos iguales Y los pasos son personas con distintas cualidades Esto que creamos, lo luchamos, lo soñamos Pero nunca lo dejamos, seguimos, triunfamos Meditamos por las cosas buenas que nos pasaron Y aprendimos de las cosas malas que nos chocaron Pero nunca criticamos lo que otros realizaron Porque somos sencillos y nunca vamos a cambiar Y yo quiero ver a todos los miembros así cantando como yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh No entiendo que defiendas tu cultura y está bien esto es así Yo defiendo la cumbia de mi barrio, la que suena mi país Yo sé bien que criticas y manchas, con tu orgullo levantas la voz Nos llaman negros, nos bardean, nos rebajan con palabras, sé que es su peor Cien por ciento es cumbia todo el día, meta, meta, meta porquería Esa es mi vida, digan lo que digan, son las mestres que miran y ustedes mismos se reflejan Cienes de porquería, es un círculo vicioso que nunca termina siendo un profilo Pero vos no entendéis la mía, yo quiero dejar claro que somos una familia Y vamos a trajear, no falta aclarar Pero cuando lo que aprendimos somos todos iguales, los pasos son personas con distintas cualidades Esto que creamos lo luchamos, lo soñamos, pero nunca lo dejamos, seguimos, triunfamos Brindamos por las cosas buenas que nos pasaron, y aprendimos de las cosas malas que nos chocaron Pero nunca criticamos lo que otros realizaron, porque somos así, nunca vamos a cambiar Y yo quiero ver a todos los cumbia, lo hacen cantando como yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.